Mark Anthony le dio un beso en la boca a Maluma durante su presentación en Nueva York. La tarde del jueves Maluma y Mark Anthony se encontraban dando una presentación en Nueva York, pero lo que sorprendió a los presentes no fue su interpretación de Felices los Cuatro, fue el tremendo beso que el puertorriqueño le plantó al reggaetonero en la boca. El público se quedó sorprendido, pues la reacción de Maluma al recibir la muestra de cariño de Mark solamente fue sonreírle, pero a quien al parecer no le agradó dicha acción fue a su novia, la modelo Natalia Barulich, pues de inmediato subió al escenario y besó apasionadamente al cantante frente a la multitud. Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar por el duelo de besos entre ambos famosos. Y es que cabe recordar que Maluma ha sido captado pocas veces en plan amoroso con una de sus parejas. Sin embargo se ve claramente en el video que el beso con Mark Anthony fue solo de broma, y que entre las bocas de ambos cantantes se encontraba la mano de Mark Anthony. ¡Suscríbete al canal!